Esta es una obra de ficción inspirada en el libro El Cartel de los Sapos. Los personajes y situaciones que en ella se presentan son igualmente ficticios. Más amigo, te da traición, veinte litros de acetona, los microondas y un garrafón. Y que mi socio en la usa, no se me duerza, salga pa'l ton. Allá se compra, se vende y se mete, la mercancía por mayor. Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, no soy soplón. No, para nada, ¿cómo le ocurre? Oígame, ¿pa' qué es hoy bueno? ¿Cómo le está yendo por allá por huecotá? Pues no tan bien. Me acabo de enterar de algo sumamente grave, entonces necesito comprobarlo. Vos todavía tenés ese man en el zar. Claro, dígame, ¿no más a quién hay que chuzar? Al viejo Humbert. ¿Cómo? Pero si el hombre siempre ha parecido firme, ¿qué pasó? Por eso es que necesito comprobarlo. No, ahí se dice que el hombre quiere hacer el brinco para los Estados Unidos. Uy, ahí sí, grave. Cabo es lo siguiente, decirle al man que necesito un favor, pero esta misma noche, ¿será que se puede? Hombre, la pregunta ofende, jefe. ¿Hablamos? No, no, jefe, recíbame los 10 millones. En cuanto yo consiga el resto, vengo y le pago, ya. Usted me debe 20 millones, no 10. Así que por ahora, se los abono intereses. ¿Intereses? ¿Cómo que intereses, jefe, intereses? Pero si ya le he pagado más de 10 millones en intereses, ¿cuánto me piensa cobrar? Lo que a mí se me dé la gana. Y además, ¿usted quién le dijo que podía poner sus cochinas manos encima de los carros? Perdón, perdón, perdón. Fue sin culpa. ¡Espere! ¡Más mal, Humberto! Deja al mal genio. Esa no forma de tratar a la gente. Yo ya estoy muy grandecito para que usted venga a decirme lo que yo tengo que hacer. Así que ahorrese los comentarios, por favor. No se preocupe, don Oscar. No pasó nada, todo está bien. ¿Sabes qué? Yo me abro como el paraguas también. Estás de malas pulgas. Me estás comenzando a faltar el respeto a mí también. No, pero ¿qué pasó? No tiene que ir. Si le dolió, venga, le sobo. Tomate unas goticas de valeriana para la neura, más bien. Alamos otro día. Pero muchachos, ¿cómo es un taxi? ¿Vamos al apartamento o almorzamos por acá? Echémonos una carnecita. Ah, no, ¿sabes qué? Echémonos una langostica en el restaurante ese del que da vueltas. ¿Que va a invitar firma o qué? No, yo dejé la cachirula en la casa. La estoy con usted. Ay, cari, chingo. Está bien, yo invito. Eso. ¿Qué tal la cara de Loaiza cuando este mando de Don Humbert lo enciende a pata, hermano? No. No le pagues por imbécil, hermano. Ese malo hubiera parado la primera vez que Lo Casco hizo, ¿no le estaría pasando? Por pendejo. Pero es que él iba a rentar la avena. Además, lo quería era matar, hermano. Ah, chimba, a mí me hacen eso, hermano, y voy a la casa, saco la motosierra, vengo y lo pico y lo entierro debajo de esos carros. ¡Ah, chimba! Ay, mira, no hay coche, no hay coche. Déjamela a mí, déjamela a mí, déjamela a mí. Adelante, adelante. ¡Hue puta! Pero te la tendrán a comer a todas dos. Ya, ya. Este mariposito, perdón. Hola, mi amor. Es mi abuelito, el trato. ¡Huy bien! ¿Por qué nos detenemos? ¿Qué pasa? Ahora va a hacer un transbordo, monita. ¿Pero por qué? Dígame para dónde me están llevando. No me hagan nada, por favor, no me hagan nada. Más bien cuente a ver quién era el tal fresita del que hablaba hace un rato. Nadie, nadie, nadie. Lo dije para que me hagan ir, por favor. Déjenme ir, se lo suplico, por favor. Ustedes me equivocaron de persona, yo no tengo un peso. Ah, sí. Eso es lo que vamos a averiguar. Hágale a ver. Bueno, monita, ahora sí llegamos al hotel. Me gustaría quedarme aquí a dormir con usted, pero es que yo sí no puedo dormir con tanto musquillo. No, usted me va a dejar sola aquí. Usted no me puede dejar sola aquí, en medio de la nada. Ay, pero ¿quién le dijo que va a quedar en medio de la nada? Está en plena selva. Aquí hay bicho, aquí hay culebra, aquí hay mico. Yo creo que la va a pasar es bien, yo voy a estar bien a comprar cabrita. No, por favor, no me deje aquí. Díganme, por favor, lo que les he hecho a ustedes, díganme, por favor. Ya tienen mi carro, tienen mi cartera, por favor, llévenselo. ¡Muerma, más bien! ¡Señor! ¡Vine! ¡Señor! ¡Señor! ¡Espérete! ¡Espérete! ¡No me deje aquí, por favor! ¡Se los duplico, por favor! ¡Por Dios tantísimo! ¡Por Dios tantísimo! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Pánico, hombre! Nosotros estamos listos para cuando usted diga. Además, la DEA lo está esperando con los brazos abiertos. Entonces, dígales que nos vamos mañana mismo. Aquí se está quedando mi socio en la capital y yo no me siento tranquilo, menos sabiendo lo que vamos a hacer. Tranquilícese, tranquilícese. No se preocupe. Ni demuestre ansiedad, porque con eso sí se puede ganar un problema que usted no tiene, hombre. Vaya a atender a sus invitados como si no estuviera pasando nada. Que mañana nos vamos. No hay lío. ¿Qué tal? Listo, señor. Los papeles de casi todas las propiedades están al orden del día. Cuando ordene, nos vamos. Vamos a ver, porque con Oscar por acá no es fácil despistarlo. Pero le dije a Ed que nos vamos en cualquier momento. Ese brinco que lo damos, lo damos. Recuerde lo que le dije. Que no se note que está haciendo algo porque se delata. Diego Pirobo. Pero bacana la vistica, ¿sí o no? Sí, suave. Pero pillate, pillate que eso es puro caos, hermano. Puro bochincha anda por ahí. Pero es que a mí me gusta ir más las guerritas, hermano. Ya no hace tanto frío. Y me había hablado a mí de montañero. ¡Montañero! ¡Pirao! ¡Ey! ¿Qué vó? ¿Qué vó? ¿Qué vó? Espérate para. ¿Aló? ¡Eh! ¿Qué vó, abue? Ay, la abuelita me escarpizó. ¿Qué mames? Bien, abuel... ¿Y esa voz qué? ¿Pasó algo o qué? Mi hijo... Secuestraron a su hermana. ¿Cómo? ¿Cómo así? Secuestraron a mi hermana. Martín, pero ¿quién la puede tener? Bueno, vos conoces a toda la guerrilla que opera en esa zona, ¿no? Claro que conozco a toda la gente de la zona. Eso es lo que me parece raro. Por ahí ya me están averiguando. ¿Y sabes qué es lo peor? Imagínate que se enteró mi mamá y se viene de Miami. ¿Tu mamá? Ah, hace rato que no la ves, ¿no? Sí, hace años no la veo. Y no, verla ahorita con este problema tan berraco. Pobrecita va a estar que se muere. Martín, tranquilo, sí, mira, tranquilo. Yo sé que tu hermana la están tratando bien, que no le va a pasar absolutamente nada. ¿Vos querés que esté contigo allá? Que viaje y te acompañe. No, 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 no. Yo quiero que vos estés tranquila, quiero que te quedes en Cartagena y quiero que estés concentrada en tu concurso, ¿vale? Yo cualquier cosa te aviso, mi amor, pero tranquila que yo voy a solucionar todo. Martín, por Dios, tú sabes perfectamente que yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Además, no sabes las ganas que tengo de abrazarte. Yo sé, mi amor, y muchas gracias por el apoyo. Yo te voy contando qué va pasando, ¿vale? Bueno, don Humber, los papeles están listos ya. Las propiedades quedaron a nombres de terceras personas y tenemos el poder notarial. ¿Y entonces qué falta? Nada, jefe, que usted pegue el brinco. Por mí, mañana mismo usted puede comprar los pasajes. Bueno, eso era lo que yo quería oír. Vamos a llamar a David para que vos te vengas conmigo, ¿viste? Ah, jefe, una pregunta y lo ahí saqué. Lo vamos a dejar aquí solo, frenteando a todos los problemas que se vienen encima. Acuerde, jefe, que todo el mundo sabe que nosotros somos los muchachos de confianza sucio. La diferencia es que vos sos inteligente y haces caso y cumplís con lo que se te pide. En cambio, lo a veces una bestia carga. Solo sirve para el trabajo sucio. Con él nos encartamos por allá. Jefe, perdón que me entrometa, pero usted sí está seguro, seguro de lo que está haciendo. Porque es que, mire, jefe, apenas usted pise territorio norteamericano, usted debe estar en un territorio desconocido. No es por meter la inseguridad, jefe. David dice que nos vamos para el paraíso. Dice que esos gringos de la DEA están felices que un narco grande se entreguen y que deje el negocio. Deja de preocuparte. Más bien anda a hacer maletas que nos vamos. Bueno, venga. Usted me debe 20 millones, no 10. Así que por ahora, si los a vos me intereses. ¿Cómo que intereses, jefe? ¿Intereses? Pero si ya le he pagado más de 10 millones de intereses, ¿cuánto me piensa cobrar? Lo que a mí se me dé la gana. Además, ¿usted quién le dijo que podía poner sus cochinas manos encima de los carros? Perdón, fue sin culpa. Espere, espere. Usted está bien, que se lo paguen todo. Me saluda su madre, Restrepo. ¿Y vos ahora te encargaste de cerrar el negocio? ¿Qué más, Óscar? ¿Qué lo trae por aquí a estas horas? No, nada en particular. Ya iba para el aeropuerto y dije... Sí, despidámonos del viejo bomber. Ah, bueno. En todo caso, ya sabes, cualquier cosa que necesites por aquí, no es sino que llames. Claro, claro, yo te llamo. Y perdoná por las palabras de más de la vez pasada. Ando un poco nervioso. Le paré bolas a eso. Eso sí, trata mejor a Loaiza que lo tenés muy achicopalado. No tienes razón. Me está yendo la mano. Va a ver cómo me reivindico con ese muchacho. Por Dios. Querido Bopal. Chao, suerte. A ver quién es el patrón. Allá se compra, se vende y se mete la mercancía por mayor. ¿Cómo le pudo pasar eso, mi hija? Ella es una mujer buena. Nosotros no tenemos plata. Ya, ya. No lloren más, miren, papi. No lloren, hija. Que, que, que... Nosotros todavía no sabemos qué es lo que quieren esos hombres que la tienen. Ay, mamá. ¿Qué más van a querer? Pues plata. ¿No fue eso lo que dijeron por el teléfono? Bueno, nosotros solo sabemos que ellos tienen a Perlita, que, que se van a comunicar más adelante y que, y que ni de peligro podemos avisarle a la policía. Ay, mi hija. Tranquila, tranquila, mamá. Crezca que, que, que todo va a estar bien. Yo, yo sí estoy haciendo todo para, para, para que Perla esté sana y salva. Tranquila, hijita. Ay, Martín. ¿Nosotros qué hemos hecho para que esos hombres se hayan llevado mi Perlita? Si ella es una mujer buena. No, es como me duele volverte a ver después de tanto tiempo y en esta situación. A mí me hubiera gustado que nuestro encuentro fuera, pues, en otro momento. ¿Por qué no te quedaste en Miami, mamá? ¿Para qué viniste aquí? Te hubieras quedado allá. Yo, yo me puedo encargar de todo lo de Perla. ¿Vos crees que con tu hermana secuestrada yo me iba a quedar por allá sin hacer nada? Te vuelvo loca. Te voy a preparar una agüita aromática para que te calmes un poco, mamita. Gracias, ¿eh? Martín, mi amor. Acá es donde hay que aprovechar ese mundo en que vos te metiste. Tenemos que pagar por el rescate de Perlita, lo que esos hombres nos pidan. en eso sí no hay que ponerse de tacaños. No te preocupes, mamá, que yo, yo ya tengo todo controlado. Hay gente que ya me está haciendo averiguaciones y, y, y Perla, va a estar bien. A ver, confía en mí, fresca. ¿Estás seguro? Claro que sí, mamá. Fresca, fresca, que Perla va a estar bien. Confía en mí. Confía en mí, mami. Papito, ¿tú estás seguro que eso es lo que quieres hacer? Darle la espalda a todo el mundo e irte a vivir allá a Estados Unidos. En este negocio todo el mundo le da la espalda a todo el mundo. Lo mejor es dar el paso primero. Sí, si tus socios del sur se ponen bravos porque hayas arreglado con la idea. Que se enverraquen todo lo que quieran. Cuando estemos en Gringolandia no me pueden hacer nada. No, mi amor. A mí me asusta. Vea, no se asuste. Yo esto lo tengo muy estudiado, analizado con lupa. Más bien vaya y hace maletas que nos vamos, ¿eh? Pero es que antes pues quiero despedirme de mi familia y no sé cuándo pueda volverlos a ver. Claro que sí. Vaya, que no hay problema. Nos vamos en vuelo privado y nos vamos a la hora que nos dé la gana. Vaya, pues. Venga, pero dame un beso y dame un beso. Don Oscar. ¿Qué hubo, mijo? Sentate. Usted me tiene como preocupado. ¿Cómo es que necesita hablar conmigo urgentemente? Tranquilo, hombre, que no es nada grave. ¿Humberto sabe que estás acá? ¿Cómo se le ocurre? No. Usted me advirtió que no lo hiciera. Claro que no lo voy a decir. Mejor, ¿sabes? ¿Cómo te acabó de ir anoche? Después de la levantada que te pegó el viejo. Pues hay, más o menos. Pero, Oscar, es que eso de que no anden levantando una cachetada y a patas, que lo traten como un chino chiquito y muy barraco. Y eso lo hace casi a diario. Eso es lo peor, el señor ese. Decir lo que tenés que decir, no te quedes con ese guardado, hombre. ¿Sí? Dios, hijo de tanta, desgraciado. Hágale, que está en confianza. No, 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 ¿cómo se le ocurre? No, no. Este hombre es el jefe, yo le tengo mucho respeto, así me haga lo que me haga. Por la nueva vida que va a tener este pechito. Imagínese, jefe, si yo y bueno acá, ¿cómo será por ahí en Miami, ¿ah? Libre de culpa y con toda la platica. Bueno, pero sírvame más. Si quiere usted se puede comprar a la Florida entera, jefe. Líbame más. Claro. Que estos nervios no se me acaban. Míralo, Aiza. Yo quiero que vos sepas que no estoy de acuerdo en la forma como te trata, Humberto. Eso de andar cascándote todos los días, ¿no? Eso no es de caballeros, todo lo contrario. Es una falta de respeto inadmisible. Pero, ¿qué más puede uno hacer, ah? Pues, ahí aguantar, agachar la cabeza y echarse pomadita. Igual es el jefe, ¿no? ¿Cómo así que qué más se puede hacer? Jodas. Arreglar las vainas como un varón. Plantársele al jefe. Decirle las cosas. ¿O qué? ¿Te da miedo frentearle al jefe? Si yo le digo algo y me mata. Usted sabe cómo es ese mal, ¿no? Usted es un hombre y necesita respeto. Sí. Lo que estoy diciendo es que si está mamado que lo traten como un perro, haga lo que tiene que hacer. ¿Sí me entiendo? ¿De verdad, señor? ¿Aló? Sí, mijo. Nonita, puedes hablar con tu number. Él ya llegó, venga rápido porque él se va. ¿Y después qué? ¿Quién me respalda? Vos tranquilo. Que yo me encargo de eso. Haga lo que tiene que hacer. Pero eso sí, hágalo rápido. Las humillaciones, los golpes, todos los maltratos que recibió y obviamente pues la pedaleada que le metió Don Oscar llevaron a Loaiza a envalentonarse y a cortar el problema de raíz. El lío fue pues que la vuelta no le quedó del todo bien. ¿Por qué? Señor, lo haces entró disparando aquí como un loco y mató al patrón. ¿Cómo así? No, espérate, espérate un momento. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Segurísimo, señor. No lo creyera, pero entró aquí con esa pistola y me empezó a disparar a todos. ¿Qué vaina? Ahora lo importante es mandarte a alguien para que te ayude. No, te lo haces a dejar las cosas así. De ahora en adelante yo me encargo de eso. ¿Qué, pedraza? Ojo. Apenas te recuperes te volvés a llamar. Gracias, señor. Pared del bochinche. Problemas y graves. ¿Qué? Lo ahí se mató, don Humber. Listo, fresita. Con este aparato vamos a grabar todas las llamadas. Cuando entre la próxima yo me comunico inmediatamente con la central, les pregunto cuál fue la repetidora que utilizaron y ahí nos pillamos de dónde proviene. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, Vio Ramiro, mano. Fresco, mijo. Usted sabe que desde que la consignación llegue siempre a tiempo cuenta conmigo espalas que sea. Disculpen, los interrumpo. Martín, ¿no te parece que esto es peligroso? ¿Dónde esa gente se entere que llamamos a la policía? ¿O les vamos a rastrear las llamadas? ¿Van a matar a tu hermana? Mamá, no te preocupes que eso no va a pasar. No se tienen por qué enterarse o no, Ramiro. Tranquila, tranquila, doña Miriam. Yo sé que esto no es fácil para ustedes. Yo entiendo su miedo. No te preocupes, mamá, que con Ramiro y la gente de Ramiro yo me encargo de todo, fresca. ¿Me encargo de todo cómo? ¿Yendo por allá a rescatarla y poniendo la vida de tu hermana en peligro? Martín, lo único que hay que dar es plata. Eso no es importante. La plata viene y va, pero la vida solo es una. Piensa en perla, Ramiro. Es que, ¿en qué hubo, viejo? ¿Qué pasó, mamá? Pues nada, Fresita. Vengo del monte. Hablé con el comandante del Frente 30. Mi mamá dice que no sabe nada de ningún secuestro, pues no le ha llegado a ningún bochinche, nada. Pero, ¿pero vos estás seguro? Leíste que era mi hermana, ¿eh? Seguro, Fresa. Leí que era su hermana y que nos averiguara. El mamá dijo que sí, que iba a averiguar y que nos avisaba cualquier cosa. Martín, si tú me quieres, de verdad, escúchame un momento, ¿sí? Te quiero pedir algo encarecidamente. No, 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 Fresita. Quieto, quieto. Todavía no. Mejor esta llamada no la conteste usted después. Prudencia. Doña Miriam, conteste usted. Tranquila. Trate de mantenerlos en línea el mayor tiempo que pueda. Entretenganlos. No la conteste. ¿Aló? Martín, vos los escuchaste. Lo que quieren son 300 millones y tú los tienes. ¿Por qué no me los das y me dejas a mí solucionar este problema? Yo te voy a pedir que confíes en mí, ¿sí? Con Ramiro y con los muchachos vamos a traer sana y salva a Perla, vos no te preocupes. Además, ¿qué te garantiza vos que nosotros damos la plata nos van a volver a Perla? ¿O no, Ramiro? Así es. ¿Cuántas veces has visto, pues, que uno paga el rescate y le entreguen al secuestrado? Decime, ¿cuántas veces has visto eso? Pues, es mejor dar la plata y mantener esa ilusión que hacer lo que vos estás pensando. Además, ese señor me aseguró que nada más lo le iba a pasar a Perla. ¿Te aseguró, mamá? Pues, yo no le creo. Yo tampoco. Ay, yo me muero de la pena con vos, mija, pero yo estoy con mi muchacho. No podemos seguirle alimentando las arcas a estos bandidos. Con el dolor de mi alma, pero si yo tuviera que tomar esa decisión, yo tampoco les daría ni un centavo a esa plata. La tranquilidad del Centro Comercial Santa Rita y sus alrededores fue interrumpida hoy por el asesinato del empresario Humberto Paredes y de un hombre que aún no ha sido identificado. Según las autoridades, no hay datos concretos que permitan identificar a los autores de los hechos. Un sobreviviente podría ser la clave para esclarecer el crimen. Acabé con el viejo desgraciado. Ya nadie va a poder tratarme como lo hacía el viejo Humberto. Que se venga lo que se venga ahora sí. Imagino que estás muy contento con todo esto, pero ¿sabes qué? La gente está muy preocupada. El tal Pedraza ese te quedó despierto y eso nos puede traer problemas. Pero usted me dijo que me iba a proteger. Yo cuento con su apoyo. No me puede abandonar ahora que ya hice la parte más complicada. No, no, tranquilo. Usted confía en mí. Yo no le falto a la palabra. Mientras tanto, mantenete bien encalentado mientras la marea baja. No le salgas a nadie. Yo hago lo que usted me diga, señor. Muy bien. Yo te garantizo que una vez que calme la cosa, te mando a México. Ahí tengo una gente que te pueda ayudar en eso. Señor, muchas gracias. Sin su ayuda no hubiera sido capaz de hacerlo. De verdad, muchas gracias. Ok. Chau. 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 No te vas a decir nada. No vas a pelear con él. Es tu hermana. Es la vida de él. No lo vayas a amenazar. Y cuidado con decirle una sola mala palabra. Tranquila, papá. Tranquila. ¿Listo? Aló. ¿Con quién hablo? Habla con Martín, con el hermano de Perla. Epa, cuñado. No me preocupe que la monita está bien. Necesito hablar con ella. Póneme al teléfono, por favor. Allá no le pasa nada si ustedes se portan bien. Más bien, dígame cuánta plata me ha reunido. He reunido 50 millones. 50 millones es lo que me he podido reunir aquí juntando todo lo de la familia. No más. ¿Ustedes por qué son así? ¿Por qué no valoran a su hermana? Vea, yo la valoro más. Ya le dije, su hermana vale 100. ¿100? ¿100 millones? Pero hermano, ¿yo de dónde voy a sacar 100 millones si nosotros somos una familia humilde que todo el mundo vive del sueldo, pues? ¿Sabe qué? Todos resultan diciendo lo mismo y al final consiguen el billetico. Cuando consiga los 100 millones, yo vuelvo y le marco, ¿le parece? Espera, espera, para, para, espérate, hermano. Ve, hagamos una cosa. Yo creo que si le pido un préstamo a mi jefe, pues yo me puedo conseguir 20 milloncitos más. Dejémoslo en 70. Yo me los consigo rapidito. 90. Espera, ¿de dónde voy a sacar 90 millones de pesos? Yo, yo, yo... Te repito, te repito que aquí, pues, nosotros todos trabajamos, vivimos de un sueldo. Yo pude recoger 50. Te estoy diciendo que lo máximo que puedo reunir son 70 pidiéndole el préstamo a mi jefe. Dejémoslo así. Todos salimos ganando y eso te lo entrego esta misma noche. Rapidito, ¿dónde decís dónde yo te los llevo, mano? Usted sí chilla más que su hermana, ¿no? Pídale 10 milloncitos más a su jefe y dejémoslo en 80. 80 millones. ¿Para cuándo me los consigue? Pues, si, si hablo con él ahorita, que yo creo que lo consigo rapidito para esta misma noche y lo dejamos en 80. Perfecto. Entonces abra bien las orejas. Eso es lo que necesito que haga. Coja la platica y se viene para el llano. Ajá. Y una vez estando ahí, entonces, ¿cómo hacemos el intercambio? Usted primero preocúpese en salir rapidito porque la carretera está cerrada y solo hay paso de noche. Cuando llegue al llano, se hospeda en un hotel que se llama Nueva York, ¿me entendió? Listo, mano. Pide una habitación y espera mi llamada. A la una en punto vuelve a saber de mí. Y pilas si aparece con la gente de esa cuidadito. Si eso llega a pasar, despídase de su hermanita, ¿me entendió? No, 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 no. No se me ocurre. Yo lo único que quiero es que mi hermana esté bien, que regrese sana. Yo le llevo su platica y todos quedamos contentos. Es, hermano, que yo voy a ir solo. Y una cosa más. Dígale a su mamá que si algo le llega a pasar a la persona que va a recibir el dinero, que en la misma cajita lo manda usted y a su hermana. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, lista la tropa y el langar la vivenita esperando. Cuando quiera arrancamos. Bueno, necesito que nos montes todos los fierros. Necesito que montes todos los sistemas de comunicación y que todos estén bien abejas. Le diré a los muchachos que vayan por tierra y que nos esperen allá. ¿Listo? Todo bien. ¡Para los carros, pelados, que nos vamos! De considerarla una última vez, ¿sí? Vea lo que dijo ese señor. Mamá, me tengo que ir, vos fresca que yo voy a estar aquí con Perla. Ella va a estar sana y salva, no te preocupes. Sí, pero, Peba, 80 millones no es nada. No le acabas de dar 100 al San Ramiro para que nos ayude. Ya te dije que no es por la plata. Vos tranquila que con la gente de Ramiro y con los muchachos Perla va a estar aquí. Confía en mí. ¿Listo? Toma. Póntelo y pídele al milagroso de Hugo y a nuestro señor del Rosario para que todo te salga bien. Por favor, no te dejes llegar con la rabia y vayas a cometer una equivocación, ¿sí? Si algo te pasa por allá, yo me muero. Nada me va a pasar. Y a Perla tampoco, ¿viste? Pero ¿por qué no digas que esta gente se encargue, ¿sí? Mira que yo me muero del susto. ¿Pues crees que yo no tengo susto? Claro que tengo susto, mamá, pero tengo que hacerlo. Enténdeme. Ten mucho cuidado. Estás llamando para avisarme. Y una cosita más. Te quiero tanto, yo. Aunque yo nunca fui de naturaleza violenta ni nada de esas cosas y mucho menos me gustaba poder resolver mis problemas de esa manera. Yo creo que la presión y obviamente la rabia que yo sentí en ese momento al imaginarme a mi hermana quién sabe dónde y en qué condiciones por allá secuestrada. ¿Cómo? Pues me llevó a montar un operativo de rescate que yo, pues, te juro que yo nunca pensé que iba a ser capaz de ejecutar. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Vamos, vamos, muchachos. Vamos. Bueno, muchachos. Óigame, muy bien, pues. Los que se van a ir por tierra, quiero que vayan en bombas pero sin dar boleta. Se van a ir despacio y no se van a ir pegados. Se van despegaditos porque no quiero que nos echen el ojo por tierra. Yo voy a ir en el avión y nos vemos en los llanos. ¿Listo? Listo, señor. Bueno, señores, me escucharon a trabajar. Ramiro. ¿Qué ofreciste, dígame? Oiga, hermano, pila, a ver, a esa vaina no le cabe ni una aguda. Bueno, no, no, ofrecido que yo ahorita bajo esta pinta, no te preocupes. Ven, necesito pedirte otro favorcito. Es que estoy viendo que llevamos mucho fierro y, pues, ¿por qué no mandamos a algunos de tus hombres ahí con mis muchachos? Digo, como ellos tienen la placa, entonces, pues, no les ponen problema con tanto fierro que llevamos, ¿me entiendes? Listo, entonces, ¿sabe qué, hermano? Vamos a hacer una vaina. Que mis escoltas me vayan con ellos y yo me voy aquí con ustedes. Hágale, hágale, hágale. Listo, vamos. Siga, siga, fresito. Listo, vamos. Venga. Venga, señores, pilas, adelante va Mincho, de Perón y Zuricato en el otro carro. Se montaron y se fueron. Bueno, caracol, para afuera, para afuera. No te olvides de tu hija, Señor. No te olvides de tu sierva, Señor. Yo te amo, Dios mío. No dejes que nada me pase, Señor Dios Santo. Protégeme, Señor. Protégeme, Dios mío. Protégeme, Señor. No te olvides de tu hija. ¿Ustedes quedó, don Oscar? ¿Ustedes quedó en mi cabo? ¿Qué dice, Señor? Bien. Aquí estoy, para las que diga. ¿Cómo le fue? Bien, ya. Ahí le traje al aeropuerto, ¿eh? Van de yuca. ¿Qué? ¿Ya se sabe algo de quién fue la piscarria que le hizo ese don Humberto? ¿Para vos te mandé a llamar de emergencia? Le diga nomás, yo me encargo. Te vas a sorprender, cabrito. Uno piensa que los ayudantes son los aliados de uno, los número uno, ¿sí o no? Sí, sí. Y vea cómo le pagan a estos berracos cuando uno le ayuda a la gente. ¿Pero de quién estamos hablando, señor? De Loaiza. De Loaiza. Loaiza se cargó al jefe. Pedraza salió vivo y me llamó para contármelo todo. Pues si quiere, dígame dónde lo encuentro aquí y ya mismo acabamos con él a perros. Vamos a averiguar dónde, de Andal. ¿Le gusta esta joda? Sí. Aló. ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, señor. Aquí cuidando al patrón. El que dice mal está muy azarado, güey. Con justa razón, ¿cierto? Me imagino. ¿Dónde están? En la oiga del norte. Vea, mijo, necesito que me haga un favor. El cabo va para allá con todos los muchachos. Cuando usted lo va a llegar, le abre la puerta. Pero, señor, usted mismo le dijo a Loaiza que no se dejará de ver de nadie, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Me entendió o no me entendió lo que le dije? No, sí, yo lo entendí. Lo que no entiendo es qué tiene que venir a hacer aquí el cabo. Eso no es problema suyo, carajo. Mire, se lo repito por última vez. Usted no tiene velas en este entierro. Si no quiere salir perjudicado, haga lo que yo le digo. Sí, señor, pero... ¡Pero nada! ¿Qué pasa? Usted haga lo que le digo, calladito. Y no le dice nada al patrón que habló conmigo. Sencillo, abro la puerta y nada más. ¿Listo? ¿Qué fue, Rodríguez? ¿Qué hay de nuevo o qué? No, 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 nada, todo tranquilo, patrón. ¿Y qué? ¿Con quién hablaba? ¿De que yo lo iba conversando con alguien? No, es que con la familia. Me llamó mi señora a ver si iba a almorzar a la casa. Ay, supongo que usted le dijo que no porque me va a dejar por aquí solo, ¿no? Ah, no, no se preocupe, patrón, que usted sabe que yo con usted hasta el final. Minchina, hasta el final. Sí, sí. Con la llegada de las 23 candidatas regionales de belleza a Cartagena se da inicio a la competencia que define quién es la mujer más hermosa del país. Desde ella se perfilan las favoritas y todo el cubrimiento lo podrán ver aquí en su noticiero Canal 5. Sofía que es una de las candidatas más opcionadas para esta corona. Sofía, 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 sofía. Sofía, vemos que eres una de las candidatas más opcionadas para esta corona. ¿Qué piensas de por el futuro de los dos países? ¿Qué piensas de por el futuro de los dos países? ¿Qué nos hicimos para buscar alguna pista? ¿Alguna cosa que nos llevara a los secuestradores? Buenas. Buenas tardes. ¿Qué más, amigo? Bienvenidos al llano. ¿En qué les puedo colaborar? Una habitación, por favor. Claro, con mucho gusto. Faltando 15 minutos para la hora acordada, llegué al hotel, pedí una habitación y seguí las indicaciones que se me habían dado. Acá los fierros, ¿verdad? Le dije que viniera solo. Lo que pasa es que me tocó venirme con un primo que estudia conmigo en la universidad porque el viaje era muy largo, ¿entendés? No le creo. Ese seguro es un tombo. No, ¿qué tombo? Ni que nada. ¿Cómo le ocurre? No, yo valoro la vida de mi hermana. Yo no quiero que le pase nada. Más bien déjame hablar con ella, mano. Pues se jodió. Porque ni le va a volver a hablar y mucho menos la va a volver a ver conmigo hasta que esté solito, ¿me entendió? Pero, hermano, yo le estoy diciendo que este man no es un tombo. Yo creí que este quería mucho más a su hermanita. La familia. Maldita sea, mano. Eso fue ese perro de la recepción. Seguro. Vamos a caerle. ¿Dónde queda, pues, eso, metuto? Oye, patrón, sí vamos a llegar. Vamos aquí, Cabo. Puseme la herramienta y... ¿Qué es lo que está esperando a mí? ¿Qué es lo que está esperando a mí? ¿Qué es lo que pasa? ¡Asegúralo ahí! ¡Asegúralo ahí! ¡Asegúralo ahí! ¡No! 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 El ratón ya duerme en su cuna, señor. Perfecto. En estos días le hago llegar su comisión, ¿entendió? Bien trabajo. Aló. Escúcheme bien. Necesito que se vaya para un sitio que se llama Punta Brava. Eso es una gasolinería. Eso queda como a dos horas de aquí. Es una carretera destapada por ahí. Nos vemos ahí a las 10 de la noche, ¿me entendió? ¿Y cómo va a bajar el cruce? Entonces, ¿yo te entrego la plata y vos me entregás a mi hermano o qué? Preocúpese porque la plata vaya completa. Una persona lo va a buscar y le va a entregar un billete partido en dos. Usted le entrega la suma que acordamos y le devuelve a su hermana. Vení, pero pájame la que necesito hablar con ella, mano. Se jodió. Ese derecho ya lo perdió. ¿Quién lo manda a ser tan mali, hermano? Y pila, cuidadito le llega a pasar algo a mi enviado. Porque si no vuelve a saber más de su perlita, ¿me entendió? Ay, ya deje de hacer tanta fuerza, monita, que después me la cobran doble, se lastima y... ¿A dónde me llevan, por favor? Dígamelo. Ay, ya, cállese, a usted no le importa. Eso es. Ayúdese, porque qué... ¿A dónde me llevan, por favor? No me hagas nada, se lo suplico. Súbase ahí y no pregunte. Súbase ahí, eh. Hilo ahí. Dale, agachadita. Todos en posición. Desde aquí también tenemos visual de ustedes, patrón. Mis hombres también tienen todo cubierto por los cuatro frentes. R, copiado. Corto comunicación, viene una moto. ¡Ah! ¿A dónde está mi hermana? ¿La quiere ver viva? Dame la plata Aquí está el billete Quedamos que ustedes traen a mi hermana Y yo les daba la plata, mano ¿Te vas a alzar mucho, pues? Tiro, ¿no te lo hicieron? ¿Qué es la plata? ¡Quieto, maricón! ¡Que me lo plasco, papito! ¡Quieto, muñeco! ¿Sabes qué, maestro? Usted dispara a mierda Y este man se mueve ¡Hágale, papito! ¡Vamos a bailar de una! Viejo, ¿dónde está mi hermana? El trato era que yo le entregaba el billete Pero ustedes me tienen que entregar a mi hermana, viejo Aquí nadie tiene que morir ¡Mujeros, perros! ¡Bajando las armas, mijo! ¡Botándolas! Eso es, muy bien, K Muy bien ¿A qué parcero? Acaba de firmar la sentencia de muerte de su hermanita ¿Dónde está mi hermana, perro? ¿Dónde está mi hermana, perro? ¡Habla, maricón! ¡Habla! ¡Habla, mijo, fresco! Ya todo está controlado Tranquilo Si no llegan noticias nuestras En diez minutos la va a encontrar muerta ¡Usted callas! ¿Dónde está mi hermana? Dios te salve, María Y en el de gracia El Señor es contigo bendita Tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Con nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve, María Y en el de gracia El Señor es contigo bendita Tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Con nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte ¿Tú es qué? ¿Dónde tienen a la muchacha? No sé No sabe O sea que a usted no le importa para nada Que yo acabe aquí mismo con su vida Y la de sus amigos ¿Eso es lo que quiere? ¿Ah? No es capaz Tiene cara de buena gente Me está tentando, pues ¡Listo! No hable Y se va a dar cuenta de lo que puedo hacer Espérate, espérate, Ramiro Espérate que estos perros no nos sirven muertos También bájemosle una mano a este higüero No Por favor, no La tienen aquí cerquita Si quiere traiga el radio Que está en la moto y reportamos Decimos que yo recibí el dinero Y que todo salió al cien ¡Sapo! ¡No, cállate, marica! Que tienen una gana las higüero Cuidado con lo que dice, oyó, socio Mira sus palabras Madre, no es exactamente lo que tienes que decir Sí, sí, sí Estación 4, noticia ¿Me escuchan? Adelante, le escuchamos El niño se encuentra en la cuadra ¡Patrón, atrapa! ¡Dale a este perro para que afine! ¿Qué? ¿Qué va a ser? No Maldita, yo no quería No, no, por favor, no ¿Dónde está, perro? ¿Dónde está mi hermana, perro? Allá la varía Y allá por la casetera Espero que no me esté diciendo mentiras Se lo juro que le estoy diciendo la verdad Por Dios Vaya, Rosita, vaya No, no, no No, no No, no Agradezcan a su familia Porque para ellos Es fenómeno de nada ¿No? ¡Pero, hija puta! ¡Pero, hija! ¡Pero, hija! ¡Pero, hija, marido! ¡Pero, hija, fresita, hija! ¡Pero, hija! ¡Pero, hija! ¡Pero, hija! Martín Tranquila, tranquila Me voy a matar Puedes caminar Me van a matar Tranquila, tranquila Que nadie te va a hacer nada, fresca Me voy a matar ¿Qué pasó? Bueno, mira Están vivos, mamá Mis hijos están vivos Ay, mi, hasta donde llegó La chimita, fresita Ya de reina de virreina No la baja nadie Gástima que esté todo Enredado con el problema De la hermana Cállate, cállate La virreina natural De la belleza Es la señorita Serranilla Nancy Yuki Aria Están muy buenas Están muy buenas Y hablando hoy De segundos ¿Vos cómo estás Con la muerte Del cucho bomber? ¿Bien o no? ¿Qué pasa, Pepe? ¿Cómo vas a sentir Bien por la muerte De un amigo? Jodas Que yo fuera insensible Me duele Es que yo trato Que no se me noten Joder, yo soy tu hermano Si vos sos sensible Entonces yo soy El príncipe de Miami Y yo no sé Donde es que hay príncipe Miami Ah, hombre Vos no acoporáis Pepe, vos siempre Me has visto Como un cara duro ¿Sí o no? Un tipo osco Así, como todo De raco Pero Mi posición Me toca ser así Lo sufro mucho Por lo que pasó Don Humberto Y carevaca Era un bacán, hombre Y tipo clave En este negocio ¿Entonces ahora qué? ¿O qué? Ahora nada, hermanito Con todo lo que ha pasado He tenido tiempo Para reflexionar Y sacar unas conclusiones ¿Sabes? De pronto te van a sonar Bien extrañas Dispare a ver Que usted no me extraña nada Ahora sí voy a entregar De pronto te van a sonar De pronto te van a sonar De pronto te van a sonar Gracias.